En este video vas a poder ver todas las ruletas que van a venir para la siguiente temporada. Quiero decirles y quiero recalcar de que no es obligatorio comprarlas. Algunas tienen cosas buenas, otras tienen cosas cacas, ya saben, relleno basura. Pero hay otras que sí se pasaron de lanza con los diseños hasta de armas secundarias, ¿vale? No las principales, las legendarias. Así que chicos, mi recomendación siempre ha sido denle en tres tiros a ver qué les sale. Creo que es un dólar, un dólar cincuenta, dos dólares por ahí. Y les puede tocar una legendaria o una skin. No apoyo el 100% esto de las ruletas. ¿Por qué? Porque después Activision va a seguir y seguir poniendo más ruletas en vez de mejorar el juego. Pero es cierto que te puede tocar algo muy bueno por 20 cock points. Literalmente puede que te toque como puede que no te toque. Así que dicho esto, les quiero también informar de que voy a estar regalando una ruleta mítica, ¿vale? Una ruleta mítica de la P90 para uno de ustedes. Quiero hacer este regalo porque ya mismo llegamos a los 100.000 suscriptores. Y literalmente yo creo que antes de que salga la P90, pues ya podemos regalar. Simplemente quiero decirles eso. Así que si no estabas suscrito, ahorita puedes hacerlo. Y también quiero comentarles de que esta ruleta la voy a estar dando en directo. O bueno, la voy a estar mostrando a la persona que gane en directo, ¿vale? Así que ven el primer comentario fijado porque ahí siempre paso en directo jugando con ustedes. Y pues lo más seguro es de que una de esas personas gane. Así que sin nada más que decirles, vean todas las ruletas. Y nos vemos más tardecito porque voy a seguir sacando más videos para ustedes. Chau chau. Cuídate. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias.